En el colegio me ponen a hacer tareas de hacer videos y no quedan tan bien como los documentales o películas que veo. Y como quisiera que mis videos se vean bien, voy a aprender el punto de vista. Para empezar vamos a ver los distintos planos que existen con el cuadro que creamos. Si queremos hacer un plano que se vea la cara así cerquita, se llama primer, primerísimo plano. Si queremos hacer un plano que se vea así la cara normal, se llama primer plano. Si queremos hacer un plano que se te vea el pecho, así, se llama plano medio. Si queremos hacer un plano que se vea ahí encima de las rodillas, se llama plano americano. Y si salimos en un plano así, como que nos vemos todo, se llama plano general. Y si hacemos un plano que se vea grande, grande, grande y nosotros chiquiticos, chiquiticos, se llama plano general. Si hacemos un plano así cerquita, una cosa, por ejemplo un juguete o la mano o la cara, se llama plano detalle. Ahora vamos a aprender los tipos de ángulos. Si grabamos a una persona desde abajo, se llama contrapicado. Y si lo grabamos a su altura, estaremos en un ángulo normal. Pero si podemos levantar un poco más la cámara, lo estaremos grabando en un ángulo picado. Y si lo grabamos desde arriba, estaremos grabando un plano cenital. El tipo de plano con el que grabamos y el ángulo nos ayuda a mostrar el punto de vista del que estás grabando. Para aprender más de este tema, puedes tomar fotos con tu celular. Puedes grabar a una persona, a una cosa o a un animal que te ponga la atención. Luego define qué clase de plano usaste y qué sensación te generó. Comparte tus resultados con tus compañeros, profesores o con tus papás. Nos vemos en otra ocasión y no olvides seguirnos en las redes sociales. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.